En el cementerio La Resurrección de Barranca Bermeja se está llevando a cabo una labor de búsqueda y esperanza para muchas familias que buscan a sus seres desaparecidos en la región. Los análisis preliminares han identificado alrededor de 300 cuerpos en diversas condiciones, incluyendo cuerpos no identificados e identificados no reclamados, que reposan en distintas áreas del cementerio. Este proceso de caracterización y búsqueda está siendo conducido por una antropóloga que forma parte del grupo territorial de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Barranca Bermeja. Utilizando registros del cementerio y ejercicios de reconstrucción de memoria, se está reconstruyendo la zona de inhumación de los cuerpos no identificados con el objetivo de identificar perfiles sociales y otros datos relevantes. La UVPD tiene como objetivo aliviar el sufrimiento de las familias buscadoras y poner fin a la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos. A lo largo de este año, se han llevado a cabo un proceso de investigación y caracterización de los sitios de interés forense en el cementerio, basándose en la memoria de diversos actores y registros de cuerpos no identificados. A pesar de los desafíos como la falta de planificación adecuada y el deterioro de la marcación de las lápidas, se espera que este trabajo investigativo permita iniciar la recuperación de los cuerpos y brindar respuestas a las familias que buscan a sus seres desaparecidos. En el Magdalena Medio, se han presentado 937 solicitudes de búsqueda para un universo de 4.810 personas desaparecidas. Si alguien cuenta con información relevante para ubicar a los desaparecidos en el contexto del conflicto armado en esta zona del país, puede comunicarse con la UVPD al 316-280-2405 o visitar la ubicación en la carrera 27, número 4406, en el barrio El Recreo.